Bloomberg en EF informó hoy que las ventas de vehículos eléctricos se duplicarán con creces para 2026, pero aún hay mucho por hacer para eliminar las emisiones del transporte por carretera a mediados de siglo. Oliver Krug, de Bloomberg, ha estado analizando los números de este informe extremadamente completo. Oli, ¿qué te llamó la atención de este informe tan minucioso? Así es, pasé toda la noche leyendo las 284 páginas solo para traerles lo más destacado. Y con letra pequeña. Sí, y a la luz de las velas, es extremadamente exhaustivo. Cuando tratamos temas como este, sabemos que hay una gran transición en marcha. Suele ser abstracto, pero aquí tenemos algunos números en la escala. Veamos. Se vendieron 11 millones de vehículos eléctricos el año pasado, y para 2026, será más del doble. Y eso será principalmente por China, que alcanzará el 50% de vehículos eléctricos en su mercado. Europa alrededor del 40%. Y los países nórdicos, el 90% para 2026, algo muy notable. Pero hablemos del dinero, de los posibles escenarios cada vez menos agresivos en términos de ventas para cero neto. Estamos hablando de ventas de 9 billones de dólares en vehículos eléctricos para 2030 a nivel mundial, y 57 billones para 2050. Sin embargo, si vamos a un objetivo cero neto más agresivo, eso es cerca de 9 billones de dólares en ventas de vehículos eléctricos a nivel mundial. Esto tiene un gran impacto en el sector de productos básicos. ¿Cómo podríamos esperar que se desarrolle todo eso? Hay cosas en aumento y otras en descenso. Algo interesante que han hecho muy bien en este informe es pensar cómo afecta esto a la demanda de petróleo. ¿Qué efecto causa en la demanda de petróleo para asfalto? Dicen que estamos muy cerca del pico de demanda de petróleo para asfalto. Esto es en relación a los autos y camiones, aunque durará un poco más para los camiones. Pero este informe dice que ya se han desplazado 1,5 millones de barriles diarios de petróleo del mercado. La OPEP acaba de recortar un millón, y esto da una idea del tipo de tendencia a largo plazo. Pero para 2040, habrá una demanda de petróleo un 20% menor solo para el transporte por carretera. Pero hablemos de lo que está en aumento. Ni siquiera estamos hablando del resto del complejo de productos básicos. Si están pensando en realizar inversiones a largo plazo, quizás el manganeso sea el lugar indicado. Su demanda es 30 veces mayor, la del hierro es 26 veces mayor, y la del fósforo y el litio, 22. Y aquí también comienzas a entender los desafíos. Hay que sacar este litio de la tierra. Se necesita desarrollar una gran capacidad no solo para la extracción sino también para el procesamiento. Y este es un mercado que China ha dominado. Europa y Estados Unidos aún están tratando de ponerse al día.